Noticiero, enlace Magazine Informa. Bueno, en primer lugar, quiero decirle que hemos estado platicando con el señor director del Instituto de Apoyo a los Migrantes y ahorita se encuentra en Los Ángeles, ayer tuve comunicación con él, ha estado permanentemente conmigo en comunicación directa y donde hay grupos que efectivamente están inconformes con él, pero también hay otro grupo como este de Abrazando Almas, que están ahorita realizando a través precisamente de personas que están visitando a sus familiares y que hoy se hizo la segunda etapa, donde están muy contentos por el trabajo que está realizando. Él debe de esforzarse cada vez más y parece que lo está haciendo. De que ninguno, somos monedita de oro precisamente para caerles bien a todos, así pasa. Ahorita él trae problemas en el sentido de que hay grupos, pero también quiero decirles que también hay otros grupos que están apoyando. Gracias. Ahora, está usted bien informado.